en esta clase vamos a estar trabajando en la aplicación de photoshop y vamos a ver por ejemplo cómo trabajar con algunos efectos y para esto vamos a hacer lo siguiente voy a darle archivo luego abrir y voy a buscar los materiales con lo que vamos a estar trabajando en este caso vamos a hacer un efecto yo le puse efecto sirena en realidad es un efecto de una persona saliendo del agua por lo tanto voy a elegir la imagen que tengo acá que dice chica la vamos a abrir y vemos aquí una joven pues que sale de la piscina de forma vertical por lo tanto vamos a estar trabajando con esta fotografía vamos a recortarla para eso voy a hacerlo de manera rápida utilizando lo que es la herramienta de selección rápida y voy a hacer la selección de toda esta parte de acá toda esta parte de acá hasta aquí una vez que ya la tengamos seleccionada vamos entonces a darle doble clic aquí sobre esta capa para desbloquearla y damos clic en ok una vez que ya lo de bloqueado lo que voy a hacer ahora es dar un clic sobre el icono que tenemos para crear una máscara de capa listo ya tenemos entonces la máscara de capa hay algunos detallitos que vamos a corregir y para eso lo que yo voy a hacer entonces es elegir lo que es el pincel y me aseguro que el pincel sea de color negro lo que es el panel frontal y voy a elegir un pincel y que no sea tan tan fuerte un pincel suave y voy a reducir el tamaño está demasiado grande y lo que voy a hacer es ir retocando estas áreas para poderles eliminar con un poco de paciencia voy a comenzar entonces al realizar el proceso voy a acercar para poder trabajar de una mejor manera una vez que ya hayamos eliminado por completo las imperfecciones que nos hayan quedado vamos entonces a proceder a hacer lo siguiente voy a eliminar esta parte de acá muy bien creo que aquí estamos bien muy bien y recuerden que si tienen algunas otras imperfecciones pues hay que hay que eliminarlas voy a eliminar esta parte de acá también no sé por qué me quedo no la necesito voy a hacer un poco más grande el pincel únicamente lo que quiero es que se vea el agua por lo tanto haré esto un poco de paciencia hasta culminarlo de esta manera voy a acercarlo aquí voy a hacer un poco más pequeño el pincel muy bien una vez que ya tengamos listo entonces nuestras áreas de trabajo ya lo hayan corregido vamos entonces hacer lo siguiente voy a aumentar un poco el tamaño corregir aquí listo muy bien una vez que ya tengamos entonces la fotografía según sea el detalle que nosotros le hayamos dado vamos a hacer lo siguiente voy a abrir o a colocar en este caso la siguiente imagen que es esta que dice hola le doy colocar y listo aquí lo tengo voy a ubicar aquí a este lado y esta parte de aquí de la espuma que genera la ola cuando llega a la orilla la vamos a posicionar por aquí de esta manera y lo que voy a hacer ahora voy a validar dando enter y lo que voy a hacer es poner esta capa de la ola debajo de la capa anterior y listo ahora da la sensación pues que ella está en la playa muy bien sobre de la máscara de la capa aquí lo que voy a hacer es voy a dar un clip y voy a elegir ahora un pincel de borde difuso es decir pincel suave voy a aumentar un poco el tamaño y lo que voy a hacer es eliminar algunas áreas que no que no necesito voy a darle entonces lo siguiente voy a elegir un pincel más suave este voy a elegir entonces el tipo de pincel voy a elegir este y recuerden darle un clip aquí verdad a la capa para poder realizar el ejercicio entonces si usted tiene seleccionada la capa ola déle un clip aquí a lo que es esta capa asegúrese que el panel frontal sea el de color negro y vamos a hacer los pinceles o a darle el pincelazo de esta forma y lo que vamos a hacer es ir quitando estas áreas de aquí para que se fusione bien el área o el agua en este caso de donde estaba la joven con lo que es la la ola del océano muy bien ahora vamos a hacer algo lo que voy a hacer es tomar un color para aplicarle otra fusión entonces para esto yo hago lo siguiente por ejemplo voy a voy a elegir la herramienta de mover una vez que ya hemos difuminado aquí las áreas para fusionar la capa de la ola con la capa de la chica vamos a hacer lo siguiente voy a hacer por ejemplo en este caso voy a crear una capa nueva listo y con el selector de color voy a tomar por ejemplo un color de la ola voy a tomar por ejemplo este de acá le doy un clip y con el pincel lo voy a cambiar el modo de fusión en modo color lo que voy a hacer es lo siguiente se lo voy a pasar aquí a la imagen por encima de esta forma para aplicarle este efecto del agua vamos a pasárselo solamente una vez no muchas veces porque entonces va a perder el efecto un poco de paciencia vamos a aplicarlo de esta manera y listo se lo voy a aplicar aquí también a modo de que pierda ese color que tenía anteriormente cuando estaba en la piscina muy bien eso es para darle una tonalidad similar al agua del fondo que tiene acá en la ola que nosotros pusimos por lo tanto creo que ya lo logramos entonces también puede bajarle la opacidad un poco nada más voy a darle un 80% ahora vamos a hacer lo siguiente voy a darle archivo abrir y voy a abrir esta imagen que dice barco pirata muy bien con esta imagen lo que yo voy a hacer es lo siguiente bueno voy a hacer algo mejor no la voy a abrir sino que la voy a colocar para explicarle mejor archivo colocar y elijo la imagen muy bien aquí ya tengo la imagen lo que voy a hacer ahora es ocultar todas las capas todas las capas estas capas y lo que voy a hacer es presionar la tecla AL y darle un clip a este ojito que tiene la capa que dice de barco pirata para dejarla voy a validar primero dando enter y ahora oculto todas las capas únicamente dando un clip sobre del ojito que dice de la capa que dice barco pirata pero para ocultarlas todas las demás debo presionar la tecla AL y dar un clip y listo ya se ocultaron entonces automáticamente cuando ya lo haya hecho se van a ocultar ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a recortar este barco por canales porque si ustedes se fijan tiene algunas líneas que son bien difíciles de tratar si únicamente queremos extraer esta imagen del barco por lo tanto lo que se hace en este caso es trabajar con una capa de niveles entonces el color que predomina en esta imagen si ustedes la logran ver es el azul tanto en el cielo como en el agua entonces lo que vamos a hacer nosotros es irnos aquí a la pestaña perdón a la capa canales y ver cuáles son los canales que predominan más entonces vemos que el que el que mayor contraste tiene es el del canal azul por lo tanto lo que voy a hacer es ocultar todas las demás y dejar únicamente la capa azul muy bien entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a presionar ahora control L para abrir una capa de niveles voy a cerrar acá y voy a presionar control L o si no pues me vengo aquí y le doy niveles ok voy a hacer algo antes de aplicar el efecto voy a quitar ahorita la capa canales voy a eliminar este nivel no lo necesito voy a darle click en sí ok me voy a venir de nuevo a lo que es aquí la capa canales para poder ver cómo lo vamos a hacer por lo tanto voy a activar si a ustedes se les desaparece de aquí del lugar donde tenemos todos los objetos para que vuelva a mostrarse únicamente le dan en ventana y luego donde dice canales listo aquí está entonces voy a ocultar todos los demás canales y este canal azul lo que voy a hacer es duplicarlo ok por lo tanto lo que yo hago es darle control J control L bueno a mí no me está funcionando control L entonces lo que voy a hacer es crear aquí una capa de niveles y hago lo siguiente si en caso están teniendo problemas para lo que es la capa niveles vamos a dejarlo únicamente donde tenemos el barco y hemos ya ocultado las capas ok y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente activar los niveles ventana y luego donde dice canales ok aquí están los canales luego si ustedes recuerdan desactivamos todos los demás canales y este canal azul que es el que más predomina lo voy a copiar dando un clip aquí en la capa que dice azul y arrastrándolo hacia este icono que está aquí y aquí lo voy a soltar para duplicarlo y listo ya tengo entonces duplicada esta capa muy bien y lo que voy a hacer ahora es aplicar el canal en mi caso control L ya lo tengo listo y voy a cambiar por ejemplo los niveles le voy a dar a este por ejemplo 42 al del medio le voy a dar 1.36 y en la iluminación le voy a dar 210 por ejemplo allí entonces si ustedes se fijan con la capa que acabamos de hacer ahorita se ha eliminado por completo todo lo que es el cielo y lo que es el reflejo del agua nos queda únicamente un poco nada más vamos en ok esta capa la voy a posicionar acá muy bien y lo que voy a hacer ahora es elegir la herramienta pincel me aseguro que el panel frontal sea el de color negro y lo que voy a hacer es quitarle las áreas que no necesitamos entonces que es lo que vamos a hacer aquí como tiene áreas demasiadas finas como son las cuerdas entonces estarlo haciendo con varita mágica es un poco complicado por lo tanto cada vez que se quiera hacer un tipo de trabajo así es necesario trabajar con los canales de los colores ver cuál es el color que predomina más utilizar una capa de niveles y de esa forma pues únicamente elegir los lugares que queremos o las áreas esto es es bastante utilizado cuando se quiere por ejemplo trabajar con el cabello porque como es demasiado delgado demasiado fino entonces cuesta trabajar con otras herramientas pero utilizando la capa de canales y luego una capa de niveles se logra hacer el ejercicio muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente le voy a venir acá a filtro voy a darle enfocar y máscara de enfoque y máscara de enfoque aquí en máscara de enfoque esto me ayuda a mí a poder ver aquellas líneas o estos detalles o estos detalles cuáles son los que nosotros queremos ver entonces voy a hacer lo siguiente para esto voy a elegir unas áreas en específico voy a darle una cantidad de 120 para poderla ver mejor y le voy a dar a este un radio 3.1 y un umbral de 24 niveles de esta manera así yo puedo ver a detalle esas pequeñas áreas de las que le he estado hablando una vez que ya lo tenga listo voy a darle entonces en ok muy bien esto le va a afectar a la fotografía pero si ustedes se fijan estamos trabajando con la copia por lo tanto no hay ningún problema ok no le va a afectar a la fotografía original porque para eso duplicamos esta capa muy bien entonces voy a elegir la herramienta de pincel y voy a buscar un pincel suave y aquí la fusión del pincel debe de estar en superponer y el color frontal debe ser blanco y el color frontal debe ser blanco entonces cuando lo pasemos por estas zonas se va a ir borrando voy a cambiar el tipo de pincel voy a darle una dureza más al pincel muy bien de tal forma que lo único que nosotros queremos es solamente dejar el barco muy bien con un poquito de paciencia vamos a pasarlo por esta área listo y ahora para hacer notar más lo que es el barco voy a elegir el panel frontal negro y se lo voy a pasar por aquí de esa manera se va a notar mucho más muy bien muy bien hasta que se note bien verdad los detalles del barco usted lo puede pasar ahí ok ahora vamos a hacer lo siguiente cuando ya lo tengamos listo hacemos entonces vamos a activar todos los RGB regresamos aquí entonces a la sección de capas y esta capa del barco pirata la vamos a rasterizar entonces damos clic derecho rasterizar capa y ahora nos vamos a selección vamos a darle donde dice ahora cargar selección y aquí voy a elegir el canal que yo copié el que lleva por nombre azul copia y doy en ok y entonces me ha hecho a mi la selección me ha hecho a mi la selección total de lo que es el barco ahora me vengo aquí al menú selección y le doy invertir o puedes presionar chip control y muy bien y ahora lo que voy a hacer voy a dar un clic en el icono que tenemos aquí de las de las opciones de capas máscara de capas y listo y como se puede ver ya tenemos entonces el barco perfectamente extraído vamos a hacer visible ahora todas las capas y con la herramienta mover lo vamos a posicionar muy bien voy a hacer lo siguiente voy a rotarlo clic derecho sobre del barco y lo voy a rotar entonces para esto hago lo siguiente voy a darle entonces control T clic derecho voltear vertical horizontalmente y lo voy a posicionar un tanto cerca voy a darle aquí enter y le voy a bajar la opacidad un poco al barco no tanto un 90% ok listo ya lo tenemos entonces y vemos como que si el barco pues viniese hacia aquí a la persona muy bien vamos entonces a hacer lo siguiente voy a dar un clic aquí a la capa que tiene este recorte que es la capa 0 y voy a hacer lo siguiente bueno voy a elegir mejor la capa de la ola ahora voy a darle archivo colocar y voy a elegir esta imagen que dice cola muy bien y la voy a venir a ubicar como por aquí le voy a aumentar un poco el tamaño la voy a rotar un poco ok ok la idea de esto es simular como que si esta joven pues fuera una sirena y que el barco viene detrás de ella esa es la idea voy a darle enter para validar ustedes pueden colocarla donde gusten no hay ningún problema yo la voy a dejar aquí creo que aquí está bien voy a darle un tamaño un poquito más grande lo voy a rotar un poco creo que ahí está bien voy a validar donde enter y listo y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente muy bien y vemos que nos está quedando perfectamente lo que es el efecto verdad esta es era una joven que estaba bañando en una piscina y ahora hemos hecho como que si fuera una sirena y viene un barco en persecución de ella entonces vamos a ver ahora como agregarle aquí lo que es el cabello para esto para esto hacemos lo siguiente vamos a darle archivo colocar y vamos a elegir este que dice pelo hume ok vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior del barco entonces manteniendo la tecla alt presionada voy a dar un clic sobre el ojito para que todas las capas se oculten pero antes voy a validar dando enter ahora sí alt un clic y listo y ahora hago lo siguiente entonces para extraer el cabello voy a trabajar con la capa de niveles pero recuerden que siempre hay que rasterizar la capa derecho rasterizar capa listo y ahora control l para los niveles y vamos a aclarar un poco aquí vamos a darle por ejemplo un poco más de claridad en mi caso pues yo puedo utilizar cualquier nivel ustedes pueden utilizar cualquier nivel de acuerdo a a como ustedes consideren voy a darle aquí un poco más de oscuridad al cabello voy a darle un 22 por ejemplo y voy a darle por ejemplo a este un poco más de claridad creo que ahí está bien y a este también voy a darle por ejemplo aquí 194 creo que así está bien una vez que ya lo tengamos damos un ok y ahora hacemos lo mismo vamos a selección gama de colores y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo como yo lo que voy a hacer es trabajar con los colores mostrados entonces entonces que es lo que yo quiero mostrar aquí muy simple los colores que tengo acá por lo tanto le doy un clic aquí en cualquier área de de la imagen y listo ya tengo entonces los colores mostrados ok entonces ya me ha parecido a mí lo que es el cabello por lo tanto ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar la tolerancia un poco más alta voy a darle 114 por ejemplo y le voy a dar en ok muy bien ya se ha seleccionado todo el fondo del cabello y ahora lo que voy a es presionar la tecla delete y listo ya tengo entonces el cabello voy a deseleccionar control D muy bien y si hay algunos detalles que hay que corregir como por ejemplo este espacio de acá pues utilizo lo que es el borrador normal para eliminar estas áreas de acá muy bien entonces en esta área de acá por ejemplo el cabello está cortado entonces puedo utilizar la herramienta pincel un pincel más grueso y dibujarle aquí el cabello ok voy a darle aquí el color negro muy bien creo que está muy fuerte voy a elegir este y le voy dando de esta manera bueno pero aquí llevaría bastante bastante tiempo ok entonces aquí ustedes lo pueden hacer sin ningún problema aquí tómense un poco de tiempo para hacer esto muy bien entonces voy a arrastrar esta capa y la voy a venir a posicionar en lo siguiente voy a activar todas las capas entonces voy a posicionar por acá voy a darle control T para hacerlo más pequeño lo voy a posicionar por aquí ahora le voy a dar click derecho y le voy a dar donde dice deformar aquí en deformar voy a hacer esto voy a validar dando enter lo voy a posicionar aquí ahora control T derecho deformar y voy a mover esta parte de esta manera una vez que ya lo tenga lo que voy a hacer es dando enter muy bien le voy a reducir aquí el tamaño muy bien cuando ya lo tenga listo voy a validar dando enter y lo que voy a hacer ahora es duplicarlo presiono control J clic derecho a la imagen bueno control T primero clic derecho y voy a darle eh voltear horizontalmente nos queda de esta forma y lo que voy a hacer es moverlo hacia este otro costado con la ayuda de la flecha cursora lo voy a ir posicionando de esta manera voy a validar entonces y listo voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa esta capa de la ola voy a darle control T para hacerlo un poquito más grande voy a darle enter muy bien entonces de esa forma ya tenemos el efecto logrado de que es lo que nosotros estamos haciendo muy bien entonces voy a agregar unos pinceles voy a hacer lo siguiente voy a agregar unos pinceles voy entonces antes de agregar el pincel elijo esta capa que dice pelo húmedo y voy a agregar el pincel me aseguro que el panel frontal sea el de color blanco y voy a elegir entonces el pincel y voy a insertar el pincel de salpicadura voy a darle cargar pinceles y los voy a buscar estos materiales ustedes los van a encontrar en la plataforma y también los van a encontrar en el drive listo entonces ya tengo aquí los los pinceles y voy a elegir por ejemplo este y lo que yo hago es ir dando un clic sobre los lugares donde yo quiero que aparezca ok si en un caso yo quiero cambiar la dirección del pincel lo que yo hago es venirme a cada ventana y elegir estas dos opciones brush que son las opciones del pincel y estas opciones del pincel voy a elegir voltear y aquí voy a cambiar la dirección fíjese bien como elegí voltear entonces ya puedo aplicar el pincel de esta manera muy bien voy a ir agregando entonces los demás pinceles puedo agregar otro tipo de pincel también aquí hay varios puedo aplicarle también aquí a la capa 0 de la joven salpicadoras de agua en la piel de ella para que se note un poco más realista muy bien voy a elegir otro pincel y de esa forma no solamente en este ángulo recuerden que pueden cambiarle aquí también rotar la forma del pincel esto nos llevaría un poco más de tiempo poder hacerla de esa forma ok entonces voy a hacer lo siguiente ahora vamos a igualar los colores ahora porque estos colores si ustedes se fijan tienen la imagen de la joven pues tiene unos colores y la composición tiene otros entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a darle un clic entonces aquí a la capa 0 que es la de la chica y entonces como la joven el contorno que ella tiene es demasiado rojo entonces el entorno en el que ella se encuentra es demasiado azul entonces debemos de cambiarle el contraste del color para esto hacemos lo siguiente vamos a utilizar capas de ajuste con máscara de recorte entonces voy a dar un clic aquí arrellenos los ajustes y luego donde dice filtro de fotografía hemos creado entonces la capa de ajuste filtro de fotografía y para que sea solamente aplicada a la chica lo que voy a hacer es lo siguiente voy a presionar la tecla AL y me voy a venir a ubicar aquí sobre esta línea entre la línea que dice filtro de fotografía y la línea que dice capa 0 manteniendo la tecla AL presionado ok? una vez que ya lo haya hecho entonces lo que voy a hacer es presionar un clic aquí y de esa forma ya vemos aquí esta flechita nos indica que ya se ha hecho lo que es la máscara del recorte muy bien por lo tanto entonces aquí en este ajuste voy a buscar aquí en este filtro que dice filtro caliente voy a buscar el que diga azul filtro submarino vamos a elegir y vamos a subirle un poco la densidad hasta que vaya teniendo un tono un tono más adecuado ok? si ustedes se fijan está cambiando el tono por completo ok? voy a dejarlo en 50 por ejemplo muy bien voy entonces a crear otra otra capa por lo tanto elijo entonces lo que es la capa 0 me vengo a rellenos o ajustes y voy a elegir un mapa de degradado muy bien aquí ya se aplicó el recorte y aquí voy a voy a elegir un degradado aquí azul veamos un degradado que concuerde con lo que queremos y si no pues cargamos el degradado que aquí tenemos en los materiales que es este degradado sirena le damos cargar y lo vamos a elegir que sería este de acá ok? una vez que ya lo hayamos cargado damos en ok y el modo se lo vamos a cambiar vamos a ponerle modo luz suave por ejemplo voy a cerrar esto modo luz suave y le voy a bajar un poco la opacidad vamos a darle un 20% y listo de esa forma ya tenemos los colores ajustados ahora vamos a ajustar el tono general de la composición entonces para esto voy a elegir la capa barco pirata y ahora voy a aplicarle de nuevo otro relleno ajuste de filtro de fotografía y el filtro que vamos a utilizar va a ser submarino o podemos darle también un filtro cálido filtro cálido sería este de naranja un amarillo y si ustedes se fijan va cambiando la tonalidad ok? de acuerdo al filtro de de fotografía que nosotros estemos aplicando pero en este caso voy a aplicarle este submarino ok? cierro acá voy a elegir ahora otro mapa de degradado y voy a agregarle otro azul veamos este voy a elegir este por ejemplo o vamos a ver elegir este le den ok y luz suave va a ser el modo luz suave voy a bajarle la opacidad un poco a un 70% y listo de esta manera tenemos este efecto logrado si usted gusta puede agregarle aquí un texto y escribirle lo que usted guste voy a escribirle este texto voy a darle control T voy a aumentarle un poco el tamaño le puedo cambiar el color voy a validar doble clic en la capa texto y puedo asignarle otro color voy a elegir un tono de lo que tiene ella aquí en la imagen voy a darle clic en ok voy a validar dando enter ahora clic derecho opciones de fusión y en opciones de fusión voy a elegir por ejemplo sombra paralela y le voy a cambiar el color a la sombra veamos si contrasta bien el blanco voy a darle por ejemplo creo que este está bien este sería el código aquí pueden elegir el color que ustedes gusten le voy a dar en ok aquí voy a cambiar la distancia la extensión y el tamaño y el contorno lo voy a dejar aquí puedo cambiarle si yo quiero lo que es acá el contorno listo ya cambio y le voy a dar entonces este contorno de semicircular ustedes pueden darle el efecto o el estilo de la capa que gusten al texto no hay ningún problema luego damos en ok y listo aquí tenemos entonces el ejercicio terminado espero que ustedes desarrollen el ejercicio hemos visto como trabajar con cabello como se extrae de alguna otra imagen sin importar el fondo que tenga aquellas pequeñas líneas que contenga alguna imagen si ustedes logran verla ahorita le estoy dando un zoom para que puedan ver las pequeñas líneas o las cuerdas que tiene el barco que se logran ver con naturalidad sin ningún problema entonces espero que desarrollen el ejercicio los materiales los van a encontrar en la plataforma y también los van a encontrar en el drive hay otras imágenes también que ustedes les pueden anexar por ejemplo van a encontrar esta carpeta que dice otros y pueden agregarle ustedes estas imágenes solamente le queda a usted como ejercicio pues eliminarles el fondo y agregárselas aquí a lo que es el diseño en que estamos trabajando entonces jóvenes esto ha sido todo por hoy en la clase de laboratorio y será hasta la próxima